El IGP de Estados Unidos nunca suele defraudar en cuanto al espectáculo y en su edición 2024 no se quedó atrás. Charles Leclerc le dio la victoria a Ferrari con un 1-2, mientras que Max Vertappen aseguró el tercer lugar del podio después de una polémica batalla con Lando Norris, que en un primer momento había obtenido la tercera posición antes de ser sancionado. Además, Franco Colapinto facturó otra gran actuación, con un Williams que había sufrido en la clasificación, pero con el que consiguió remontar y finalizar en la décima ubicación. Con ustedes, este es el resumen del paso de la Fórmula 1 por el IGP de Estados Unidos. ¡Bienvenidos! En un GP de Estados Unidos que parecía dirimirse entre Max Vertappen y Lando Norris al dominar en la carrera sprint y en la pole position del sábado, respectivamente, el que hizo su ganancia en el circuito de Austin fue Ferrari, mediante un 1-2 que edificó gracias a un buen ritmo y a una estrategia acertada. Como contraste, otra vez Norris falló en los momentos claves, como la largada y en sus disputas con Vertappen, que parece ser la pesadilla del británico cuando debe sacar chapa de campeón. Y por otro lado, Franco Colapinto otra vez tuvo una carrera destacada por un décimo lugar, después de haber largado décimo quinto y dejando en claro que merece un lugar en la parrilla en 2025. En la previa, la pausa de un mes desde el pasado GP de Singapur brindaba algunas incógnitas referentes al potencial de los equipos debido a la chance de trabajar en desarrollos y de llegar al continente americano con expectativas renovadas y con posibilidades de mejorar el rendimiento. En el marco de un fin de semana sprint que cuenta con un solo entrenamiento y con dos carreras, Ferrari comenzó al frente en la única práctica con un doblete liderado por Sainz, y en la carrera sprint la escudería comenzó a mostrar un interesante ritmo de carrera después de que el español terminara segundo detrás de Vertappen tras haber largado quinto, con una SF24 que parecía ser decente a la hora de clasificar, pero letal a la hora de la competencia. En este inicio, Colapinto tuvo un entrenamiento de adaptación al circuito y en la clasificación para la carrera sprint aportó sus primeros destellos al llegar a la SQ3. Sin embargo, su Williams era un auto completamente diferente de acuerdo a la gama de neumáticos. Un buen auto, cola goma media y dura, pero falto de adherencia y patinoso a la hora de calzar el neumático blando. Así, el argentino alcanzó la décima posición en la clasificación para la sprint. Logró el décimo segundo puesto en la carrera corta con la goma media, tras ser superado por Sergio Pérez de Red Bull y Oscar Piastri de McLaren, dos pilotos con mejores autos que el argentino, y luego volvió a penar en la clasificación para la carrera principal, donde la goma blanda otra vez lo complicó y lo hizo caer en la Q1. Ya en carrera, tras una pole de Norris que se decidió en la suerte sobre Verstappen debido a un final imprevisto por un golpe del Mercedes de Josh Russell, la alargada terminó por sellar el favoritismo de Ferrari después de que tanto Norris como Verstappen salieran demasiado en la curva 1 para disputar la posición. En la primera vuelta, el top 5 quedó determinado por Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris y Piastri, en un inicio de terror para McLaren. Otro piloto muy complicado en este comienzo fue Hamilton, que abandonó en la vuelta 3 por un despiste y para cerrar un fin de semana donde nada le salió bien al piloto de Mercedes. Colapinto, por su parte, se mantuvo expectante con la goma dura, un compuesto que él pidió para alargar y lentamente avanzó tras los retrasos de algunos pilotos. Así dejó atrás a Hamilton, Strolly Show e hizo su carrera de persecución por detrás de Lawson, que también llevaba a cabo la misma estrategia de compuesto duro para después cambiarlo por el medio. En contraposición, todos los pilotos de adelante calzaron el medio y fue Sainz el primero en ir a boxes a poner el duro. Esta estrategia de Ferrari rindió sus frutos al superar a Verstappen, que paró unas vueltas después para ocupar la tercera posición. Leclerc, por su parte, mantuvo el liderazgo al calzar el duro, mientras que Norris volvió con mejor ritmo a la pista para acechar a Verstappen por el tercer lugar. En esta instancia, también vale la pena destacar la notable administración de neumáticos de Colapinto, que por otro lado también seguía avanzando al superar a Alonso en un primer momento y que después también mantuvo varias vueltas detrás a Pérez, que había caído al pelotón del medio tras haber cambiado sus neumáticos. Recién con 40 vueltas, el piloto argentino pasó por boxes y calzó las gomas medias para salir al asfalto y defenderse de una intensa presión del gas de Magnussen. Y una vez que sus neumáticos alcanzaron la temperatura adecuada, se benefició del despiste de Tsunoda y poco después le dio casa al alpin de Gasly para alcanzar el décimo lugar para llegar a los puntos. Y por si fuera poco, el argentino llegó a establecer dos récords de vuelta que se mantendrían vigente hasta el penúltimo giro de la competencia. Adelante mientras tanto, Leclerc y Sainz hacían su carrera mientras que Bertappen soportaba la presión de Norris. El piloto de McLaren intentaba, pero no lograba quedarse con el podio. Hasta que no la mandía una polémica, Norris pasó al frente por fuera de la pista, lo que le dio el tercer puesto, pero que poco después derivó una sanción de 5 segundos que lo sacó del top 3. De esta manera, Leclerc y Ferrari festejaron con un incuestionable doblete en Austin, mientras que Bertappen se impuso en el nuevo texano por el campeonato. Y una vez más, Colapinto demostró en una nueva exhibición que merece un asiento a la Fórmula 1 en 2025 a sabiendas de que Williams ya tiene su alineación con Alex Albon y Carlos Sainz para la próxima temporada. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hazle clic a la campanita para no perderte ningún video de Gran del Premium en Español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!